También en Guatemala la policía reforzará la seguridad en escuelas que han sido amenazadas de ataques por grupos de pandilleros. Unas 100 escuelas de Mixco, Villanueva y Ciudad de Guatemala han sido amenazadas por la MS-13 y la pandilla del barrio 18. Por lo cual los centros escolares de esas zonas van a ser fuertemente custodiados a partir de este 8 de enero, fecha donde inician las clases en ese país. La presencia de la policía forma parte de la ampliación del plan Escuelas Seguras que busca garantizar la seguridad de profesores y estudiantes. Con esta medida la policía también busca evitar que los pandilleros establezcan contacto o influencien a los menores.